Música Lo que pasa es que bueno, viste, vos sos para ir de un club y te gusta un jugador que es un jugador de... De otro club. De otro club que es muy buen jugador. Bueno, a mi me gusta de Riquelme. Mirá vos. Entonces yo conozco a mi padrino, porque yo me bauticé ahora a los 15 años. Mirá vos. No, creo que a todos. O sea, a tu padrino lo elegite vos, más o menos. Bueno, pues yo no estaba bautizado. Entonces, bueno, yo conozco a mi padrino que lo lleve al hijo independiente. Bueno, ahí yo vine y me dijo, no, yo me hice... Yo soy amigo de Román. Y yo le digo, ¿Riquelme? Sí. Sí, a mi me gusta como juega, le digo. Y yo le digo, papi, pero bueno, yo creo que a Riquelme, le dice, ¿viste? Y anda, anda. Pero es la cancha de boca, le ha dicho. Y me dice, bueno, pero no grité nada, ¿eh? No grité nada. Vos tenés que, callate. Tení ni veras de boca. Claro. O él le ríe, ¿viste? Ah, mirá vos. Yo no. Vos independiente de los 11 años y yo decía, no, papi, no estoy independiente. Y me decía, no, pero no pasa nada, vos sos chico. Y dice, vos andá, no digas nada, no tenés que decir ni dale vos nada. Sí. Vos mirá y ya está. Bueno. Bueno, voy a la cancha, papi. Y creo que... Tiene partido. Bueno, por retorno ahí, no sé contra quién era. Y bueno, viste, ahí papá y... ¿Cómo jugó? Sí, yo decía. Yo ni veía el partido, yo miraba a él como se podía, viste. Yo me quedaba así. Estábamos en la preferencia, viste, de ahí. Porque bueno, al padrino le gustaba ir ahí, al padrino. Y yo me quedaba ahí, quietito, así. Y la gente decía, sentá, viste. Yo ni gola, me quedaba así quietito. Y por ahí, recuerdo, me quedaba así, miraba a él nomás. Después se va al Barcelona. Claro. Y bueno, ya ahí yo no fui más. Me fuiste al Barcelona. Claro. Y no, dije, bueno, ya se fue y no, vamos a ver. Bueno, después... Aparece Carlitos. Después apareció caro a ustedes. Se lo perdóname, ¿se lo dijiste una vez a Requierdo en esto? No, no. ¿No me contaste? No, no, pero bueno... ¿Qué edad lo tuviste compañero en la selección? ¿No te animaste? Y no, sí, lo fui a dos. Está claro que la Argentina busca ahora el empate, la tiene para Kamesi. Va para el Kun, va para el Kun. A ver Kun, a ver Kun, a ver Kun. Cantalo, 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 cantalo. Gol argentino. Gol. 4, 5, 9 que tiene la selección. ¿Quién crees que se entiende mejor con Messi? Agüero. ¿El Kun? Agüero. Yo creo que sí. Era chico. Si tú ahora mismo tienes que jugar un partido en el barrio, 5 contra 5. No, no hay árbitro ahí. Entonces, ¿quién vas a elegir? El Monoburgo. Un Ruggeri ponele. Messi. Tevez. ¿Pondría a saber quién? Exacto, pondría a Riquelme en el medio. Pero claro, pero me quedo sin defensa. Bueno, me saco yo. Eso es. Yo soy el técnico. Ahí está. Burgo, Ruggeri, Riquelme, Tevez. Tevez y Messi. Eso es. Que Tevez me juegue un poquito como ahí, que baje un poquito, viste, atrás con Ruggeri, Riquelme en el medio y Messi ahí volanteando. Bueno, qué equipazo. Así como vos estudiabas. El único que me dijo una vez, me acuerdo. ¿Te acuerdas el gol contra el Liverpool? Que pateó de zurda, que entró por donde tuvo que entrar, no sé, por acá arriba, ahí. Al primer palo. Y claro. Sí, que lo primero es el primer palo. Claro, pero yo también quise de zurda, patea fuerte, cruzado, viste. Pero me salió ahí, este gol. Y nada, fue muy gracioso porque tuve mucho mensaje y me escribió Román Riquelme y me dice, qué orto que tenés, tipos. Hasta se dio cuenta que no quise tirarla ahí. Excelente. Gracias. 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 Gracias.